¡Suscríbete al canal! 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 alumnos y este y profesores que estamos y efectivamente eso es una parte muy padre porque en ocasiones los padres de familia pues no tienen tiempo de convivir con sus hijos y este es un pequeño espacio para que no sea una hora dos horas estén con ellos leyendo no es un cuento una historieta y pues es muy padre no si los papás han venido a leer y todas así bien tristes hay no ok muy bien también tienen karaoke aquí tú vas hablarnos de eso verdad este bueno el karaoke es van a ir varios chavos la verdad yo lo siento como un desestrés para varios por ejemplo de las tareas de que si se pelearon con alguien en el karaoke puedes expresar por ejemplo tus sentimientos con una canción ya sea enojo amor tristeza felicidad dedicársela a alguien porque alguien que quieres que aprecias este también por ejemplo van varios a veces cantan de muchos por pena o sabes es nada más canta uno ya sea que le gusta mucho esa canción o cante bien este por ejemplo también hay a veces que que ponen canciones y son muy chistosas porque las cantan chistoso lo más padre de ahí es que todo el mundo se divierte al final le aplauden a las personas y también a veces los profesores participan ya sea el subdirector y el director también el director nos ponen música y él canta ok este yo por ejemplo a veces canto y me gusta mucho de eso este les podría dar una muestra oye tengo tiempo de cantarnos una canción así muy pequeña claro que tienes tiempo bueno es un pedacito nada más el principio de una canción que es de jesse joy corre corazón y así va me miras diferente me abrazas y no siento tu calor te digo lo que siento me interrumpes y terminas la oración siempre tienes la razón tú libre todo es siempre tan predecible y ya ya me lo sé así que corre 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 corazón de los dos tú siempre fuiste el más veloz toma todo lo que quieras pero vete ya que mis lágrimas jamás te voy a dar bueno un aplauso gracias maestra que viene a futuro con estas estrategias pues ellas van a recomendarles algunos lecturas algunos libros a ver tienen algunas recomendaciones empezamos muy bien con el micrófono porque si no nadie te escucha bueno yo sí tengo una recomendación la leímos en primero con la maestra de arte se llama cañitas y el autor es carlos qué tal está ese libro bueno ajá a mí me encantó porque muchos lo criticaron de hecho bueno a mí no me parece de crítica porque me gusta el género de terror es así como de te deja en suspenso pero a la vez te da tanto miedo ok o al mí me dio miedo es uno de los de mis libros favoritos y que todavía lo sigo leyendo es que muchos los criticaron porque decían que bueno que el señor carlos trejo pues salía en la tele pero todas sus historias llegaron a decir que eran mentiras no ajá entonces muchos criticaron el libro porque pues no tenía nada de veracidad tú como ves si lo recomiendas entonces bueno yo sí lo recomiendo el chiste no es de que tenga de que sea verdad o no ya la gente dirá si lo creo no el chiste es de que ajá en ese suspenso terror ajá de terror por eso a mí me encantó no me creo la versión de que sea de verdad porque a ver yo siento que los fantasmas no existen ok pero me gusta porque me hace me hace imaginarme cosas que me dan terror ok ese es el punto de ese libro muy bien y ustedes cuáles recomiendan bueno antes de seguir recomendando falta una actividad que se nos olvidó ya viene ya viene porque no me la mencionaron es la del muro de expresión en una expresión es una forma de tu expresarte lo que sientes no solamente lo que sientes sino por ejemplo ponemos una tabla es un cuadro en el cual pegamos un papelito con un mensaje ya sea para alguien especial o tenga por ejemplo una adivinanza o un piropo o algo así lo pegamos y después lo decimos por el micrófono así para que la escuela se entere o para quien sea ese mensaje es como un chismógrafo más o menos se parece como a facebook ah ok muy bien tiene su propio facebook aquí no si muy bien y que otra cosa pues yo les recomiendo ah es cierto su libro se me fue perdón que libro nos recomiendan este yo les recomiendo el libro de Elemental Watson de Conan Doyle está muy interesante habla sobre la historia de Sherlock Holmes y pues se me hizo un libro muy padre además de que te deje en suspenso ok muy bien bueno yo les recomiendo el de el las batallas en el desierto que es de José Emilio Pacheco es muy bueno si demasiado a mi ese libro me encantó me fascinó ese libro lo leí en la universidad yo si está muy bonito muy bien profesora usted que recomendación nos hace pues principalmente a los niños les recordamos les pedimos que que lean que lean que se imaginen a mi me gusta cuando vamos a hacer una lectura imagínense la época el tiempo su escenografía sean los autores ustedes sean los protagonistas y de momento digo bueno leemos un libro por ejemplo leemos Léperas contra Mocosas si tu como te imaginas a las tres personajes de las Léperas y cada uno no pues gordita cada niño me dice diferente manera de expresación de sus personajes entonces le decimos una lectura cada uno tenemos diferente forma de imaginarla entonces vamos ahora imagínense quedamos exactamente en suspenso aprovechamos los espacios cuando en fomento a la lectura principalmente cuando no hay algún profesor por alguna razón entonces pues es a donde pues ahí voy en vez de salirse y correr mejor agarra en un libro con apoyo realmente con la maestra Hilda con el director entonces vamos para que los alumnos no se queden solos que evitar que estén peleando entonces empezamos a hacer y nos falta mucho por hacer nos falta mucho pero vamos poco a poco la verdad también la maestra Hilda ha hecho mucho esfuerzo mucho trabajo en este espacio creativo es un apoyo muy importante y pues le mando un fuerte saludo y que se recupere porque realmente el espacio este es de ella sí efectivamente esperamos que se recupere y que ya pronto esté aquí con nosotros y que ella también nos dé una entrevista para platicarnos qué es lo que está haciendo con este espacio verdad a ver chicas platíquenme de todas las actividades que me contaron cuál es su favorita bueno la mía es la de mi favorita es la del muro de la expresión ok muy bien porque aunque nadie te escucha bueno en mi caso si nadie te escucha ahí puedes expresar lo que sientes y lo pegas y ya lo das a conocer bueno en algunas ocasiones si quieres si no pues no o sea no es obligatorio no todo lo tienen que leer ahí hay una mesita donde ponen papelitos si tú vas expresas lo que sientes te sientes liberado lo pegas y lo pegan también ahí en el muro ok muy bien la tuya pues mi actividad favorita ha sido la radio y el karaoke tú vas para actriz ¿no? muy bien pues la mía en particular es el karaoke la verdad y en otras ocasiones es leer la verdad igual me gusta mucho leer pues este viajas a otro mundo ¿no? te sales andito de tu mundo y viajas a otro más fantasioso o de terror o de misterio y por ejemplo hay un libro que nos me ha gustado mucho que estamos leyendo apenas entre toda la escuela es una actividad es el asesinato del profesor de matemática a ver platícanos un poquito es por ejemplo son creo tres chicos la verdad este buscan pistas para saber este si habían por ejemplo si matan a su profesor primero el profesor es de matemáticas pero a los chavos no les gustan las matemáticas entonces por eso lo matan ¿no? ajá ok entonces buscan pistas para saber quién es el asesino del profesor ok pero pues lo recomiendo para que vean el final porque el final es muy interesante y pues ahí pasa toda la verdad de lo que pasó ok el asesino del profesor de matemáticas ¿verdad? el asesinato el asesinato ¿de qué autores? ay no la verdad no se me olvidó pero así lo buscamos ¿verdad? ok de hecho en cada capítulo de ese libro les vienen este ejemplos problemas problemas de matemáticas que ellos este pueden resolver ah ya sea de algebraico o este tienen cada capítulo viene siempre un problema matemático ok para que inicien con eso no pues está muy padre hay que leerlo ¿cuál? ¿tú qué? ¿cuál es tu actividad favorita? bueno a mí me encanta el karaoke y el muro de la expresión más el muro de la expresión porque me encantan así como que las frases muy sentimentales y las escribo y como se queda en una parte de la escuela el muro toda la semana pues es así de que todos se pueden acercar a verlo y leer las frases bueno a mí me encanta como una que dice no eres mejor ni peor persona solamente eres tú y eso nadie lo puede superar es una frase que a mí me encanta y a veces la escribo hasta dos o tres veces y las pego o también no solamente se queda en la escritura sino que lo expandimos tenemos un micrófono y vamos leyendo lo que van poniendo para que todo el mundo sepa de lo que nos expresamos ¿qué es lo que piensan? ajá lo que queremos que todo el mundo conozca ajá conozca por eso es una de mis actividades favoritas y el karaoke sí a veces me da un poco de pena pero pero igual pero igual sí de hecho muy bien chicas pues ya casi terminamos este programa pero no me puedo ir sin antes que me digan qué le recomiendan a sus compañeros qué experiencia les ha dejado estar aquí estos dos años que llevan en la secundaria técnica realizando esta clase de actividades ah bueno yo les recomiendo que lean más porque es una manera de desestresarnos y también que se expresen aquí en la escuela y los libros que les hemos dicho ok muy bien pues yo les recomiendo que lean mucho que se pongan a estudiar a veces es bueno y pues que mediante los libros mejoren su ortografía es bueno estudiar ok yo pues les recomiendo la música ¿no? una forma de expresarse, liberarse de todo les recomiendo el cantar un ratito ¿no? y pues como dice una frase no quieras estar sentado con tus recuerdos y mejor canta con el futuro ok bueno yo les recomiendo que más que nada se quiten la pena de por ejemplo de cantar o de expresarse no porque se expresen o canten alguien se va a reír si se ríe pues ya ni modo eres tú y mientras más hagas eso más se te va a quitar la pena y más confianza vas a tener en ti mismo y también que lean a mi me encanta leer este más los libros de las películas y este son más interesantes ajá son más interesantes porque simplemente el libro es mejor que la película siempre siempre la película te resume todo ajá te resume todo o sea que yo les recomiendo que lean mucho ok muy bien profesora pues ante todo muchas gracias por su invitación y a los alumnos también recomendarles que pues estén leyendo que vengan al espacio creativo no nada más las lecturas para que no se les haga que lo sientan que sea aburrido sino al karaoke la expresión y varias actividades que esperamos tener más a continuación con la maestra muy bien pues yo les agradezco por estar aquí por abrirnos el espacio y decirnos todas las actividades que aquí realizan algún saludo que quieran mandar rápidamente pues yo un saludo a mi familia que en primera me ha ayudado mucho en todo eso de pues líbrate no sé tú y nada más tú muy bien pues yo le quiero mandar un saludo a mi a toda mi familia y pues agradecer por estar aquí porque pues se me hace muy entretenido y divertido y estoy muy feliz de estar aquí ya estabas nervioso nervioso antes ¿verdad? yo le mando un saludo a la escuela 37 a los profesores y a la familia Montero Martínez ok este lado yo quiero mandar un saludo especial a mi familia al grupo segundo K y a toda la escuela técnica 37 y a la profesora Landa pues un saludo a todos mis alumnos a toda la escuela principalmente a la maestra Edith que la extrañamos y esperamos verla muy pronto muchas gracias por su atención muchas gracias y pues no nos no se despeguen continuamos con más programación sigue soy técnico y pues estamos aquí en la escuela secundaria técnica número 37 gracias bye adiós adiós síguenos en dejesmedia http dos puntos diagonal diagonal dejesmedia punto din dns punto tv adiós y es síguenos en dejesmedia punto Música Exploran las secundarias técnicas por la superación del México, México, México. Música